¡Vayamos! Gire a la izquierda. En la rotonda, coja la primera salida. Salta ahora. Gire a la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 En la rotonda coja la primera salida. Salta ahora. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , Gracias. , Gracias. ,... ,... ... 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 Ver... ... ... ... ... ... ... ... ¡Girna! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Mantente a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Girna! 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 Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. La izquierda se está en la izquierda. A la izquierda se está en el medio del medio. Estén preparados para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Acabamos. Acabamos. Acabamos.